MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Este tema, el cuadro, indica de esta forma, encuentra el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de los siguientes números. MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 3 y 9, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 2 y 7, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 6 y 9, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 5 y 15, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 18 y 12, y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 4 y 9. OK, resolviendo cada uno de los mínimos, vamos acá con el primero, con el A, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 3 y 9, fíjense acá, que vamos a descomponer el 3 y vamos a descomponer el 9. De esta forma, aquí nos va a quedar 3 a la 1 y aquí nos va a quedar 3 elevado a la 2, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta, entonces, el común pero con su mayor es 40, por lo tanto acá el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO es 9, 3 a la 2 es igual a 9. Vamos con el segundo, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 2 y de 7, muy bien, acá si descompongo el 2 nos va a quedar 2 y si descompongo el 7 nos va a quedar 7, entonces acá el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO va a quedar 2 y 7, los por ciento son 14, el MÍNIMO sería 14. Vamos con el tercero, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 6 es 9, vamos a descomponer el 6, 6 entre 2, 3 entre 3 es 1, sí, nos queda 3 por 2, y el 9 se le propongo, va a quedar así, 9 entre 3, entre 3, y nuevamente entre 3 va a quedar 1, 3 elevado a la 2. Si agarramos los, que se parecen a los comunes con sus mayores exponentes, entre los 3, voy a agarrar el 3 a la 2 y voy a tomar el 2 porque está solo, entonces esto nos va a dar 9 por 2, 18, el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO aquí va a ser 18. Vamos con el siguiente, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO entre 5 y 15, descompongo el 5 y descompongo el 15. Fíjense acá, el MÍNIMO, el MÍNIMO, el MÍNIMO va a ser entonces 15, ¿bien? Vamos con el siguiente, MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO entre 18 y 12. Descompongo el 18, me queda de esta forma, descompongo el 12, me queda de esta forma. Pongo los comunes entre los 3, acá está, mírenlo acá, y voy a tomar el 3 a la 2. Y entre el 2 y 2 a la 2 acá, voy a tomar el mayor exponente. Entonces esto me va a dar 36. Y el último MÍNIMO, acá el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO entre 4 y 9, fíjense, descompongo el 4, me va a dar 2 a la 2, y descompongo el 9, me va a dar 3 a la 2. Entonces esto, no hay común acá, si lo multiplico me va a dar 36. Muy bien, esto es referente a este tema número 12 del MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO, se lo voy a colocar, a continuación, del libro del primer año de la colección Conexión. Muchísimas gracias.